Encendemos tu radio con la música más perrona 1410 AM 1410 AM 1410 AM 1510 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 AM 1610 AM 1610 AM 1610 AM 1810 AM 1610 AM presentes a La Sangre Nueva, a la segunda generación del gigante de América, Guadalupe. Yo creo que me gustaría más que ellos mismos se presenten y adelante, hijo. Una introducción, amigos del 1410, amigos que nos escuchan en Periscope, que nos ven en Periscope, aquí están los hijos, los hijos de José Guadalupe Esparza. Aquí está René. Así es. ¿Cómo está, René? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí y muy agradecido también por este gran espacio que nos están brindando. Yo soy René Guadalupe Esparza, toco el Bajo Eléctrico, el gigante de América, Bronco. Y muy contento, muy contento de pertenecer ahora sí a esta gran agrupación, que para nosotros siempre estuvimos ahí detrás de todo este proceso, de todo este crecimiento que fue dando el grupo durante toda su trayectoria. Y nunca imaginábamos, nunca imaginábamos que íbamos a estar aquí, debido a las circunstancias que se dieron, desgraciadamente, pues Choche se nos adelanta en el camino y Javier Villarreal decide retirarse de los escenarios. Entonces, ahí surgió esta idea de mi padre y de Ramiro y nos dieron la invitación y muy contentos de pertenecer aquí y muy emocionados también con este proyecto, en el cual ya nos dieron también esa oportunidad de poder participar en arreglos, en escoger temas y también en interpretar algunos temas también que van en este disco nuevo. Y, pues bueno, un saludito para toda la gente que nos escuche aquí en La Más Perrona. Que nos escuche y que nos ve en Periscope, porque estamos haciendo una entrevista hoy, gracias a la tecnología, a través de todas nuestras plataformas. Pepe, tú también te integras. ¿Quién es el más adúltero, perdón, el más adulto de los dos? Mi hermano tiene 30 años y es el mayor, yo tengo 28 años y yo soy el menor. Ok, mi querido Pepe, bienvenido. Muchas gracias. Aquí Ramiro, don José Guadalupe Esparza, empieza ya a delegar funciones así como que, a lo mejor un día no quiero ir, o a lo mejor un día yo nada más voy a estar ahí. Pero ustedes tienen que entrar en la torneón bailando, mi querido Pepe. Sí, pues no, yo realmente, bueno, primero que nada yo soy José Adán Esparza y soy el guitarrista del Gigante de América, más broncos que nunca. Y, pues bueno, yo creo que nosotros siempre le hemos dicho a mi papá y a Ramiro, con la pila que ellos traen para trabajar y para seguir haciendo lo que ellos aman, yo creo que nos vamos a ir, nos vamos a ir despidiendo, yo creo, juntos todos, ¿verdad? Que realmente ellos, no, ¿cuándo te los acabas? Olvídate. No, no, no. Y para nosotros son unos grandes maestros a los cuales les aprendemos día con día sobre esta difícil carrera que es la música y, pues, también le aprendemos las cosas, hablando de la música también, cómo ser en un escenario musicalmente, en nuestros instrumentos, siempre aceptando un consejo de ellos. Entonces, pues yo creo que es una gran bendición, además de vivir una gran etapa de nuestra vida, de mi hermano y yo, de compartir el mismo sueño, el mismo escenario, con mi padre Guadalupe Esparza, con Ramiro, que es como otro padre, y aparte estamos viviendo la etapa donde lo disfrutamos también mucho como padre. Claro, claro. Vaya trompo que tienen en la uña ustedes dos, chavos. Y Javier Cantú también, no se puede decir, quítate que te voy, porque, oye, pues ustedes tres en algún momento tienen que tomar el sitio, tienen que soportar el peso de este nombre, el Gigante de América, tienen que soportar la responsabilidad de representar a Bronco. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas tardes, mi nombre es Javier Cantú, yo soy el baterista del Gigante de América y la verdad, sí, la verdad, primeramente estoy muy contento y muy agradecido con el señor Guadalupe Esparza y con Ramiro Delgado también, que nos den la oportunidad a la gente joven, ¿no?, de seguir haciendo la música de Bronco, para seguirla llevando, pues para todos lados, ¿no?, para todo México, Sudamérica, para donde toda la gente, pues, nos ha apoyado el grupo siempre, ¿no? Oye, pues caramba, Ramiro Guadalupe, ustedes ya en algún momento se habían retirado, ustedes ya habían dicho, creo que los ciclos, todo tiene un ciclo en esta vida, Javier, Choche, Ramiro y tú en algún momento decidieron, ¿sabes qué?, creo que ya nuestro ciclo se cumplió, pero la gente, nosotros no estábamos a gusto, estábamos como que contrariados, ¿qué pasó, hombre?, ¿por qué? Digo, siendo hombres todavía con una fortaleza, se ve en apariencia física bien, nos preguntábamos qué pasó, qué bueno que reconsideraron y siguen dentro de esta difícil carrera que es la música, mi querido Ramiro Guadalupe. Efectivamente, yo creo que esa es una historia demasiado contada y que nos fortalece a nosotros y nos enorgullece ser parte de esa historia y que sé que el público de la más perrona es parte de esta historia. Yo creo que hoy tenemos que pensar en un hoy, hoy estamos retornando a los medios, a la radio, con música nueva totalmente, porque a esa historia maravillosa sacada de un cuento de hadas, hay que agregarle capítulos nuevos, no podemos esclavizarnos a un pasado que es maravilloso y que nos sentimos orgullosos de él y que en cualquier escenario que estemos vamos a cantar ese pasado, pero hay que agregarle cosas nuevas a esta historia para que siga vigente, para que siga presente, para que a pesar de todas las corrientes musicales que hay hoy, tantas corrientes musicales, banda, alterado, diferente música bonita y muy respetada, es decir, aquí estamos aún defendiendo nuestra esencia musical. A lo que voy es que nosotros nos negamos a ser un grupo del recuerdo y para eso, con la fortaleza de la juventud, que aportan demasiado a este mismo proyecto, que no deja de ser proyecto, todavía aún seguimos en la búsqueda de conquista, quizás lo ya conquistado. Y por eso, tenemos un disco nuevo, tenemos giras por todo Centro, Sudamérica, tenemos un pretexto importante para hacer una gira que hemos denominado Tour 35 y que iniciamos el 7 de noviembre en Monterrey, y a partir de ahí empieza una nueva etapa de reencuentro con los medios, la radio, televisión y obviamente con nuestro público que siempre ha estado con nosotros. Sí, fíjate que tienes razón, tienes razón Guadalupe, Ramiro, es innegable no poder hacer esa introducción de lo que fue el legado de Bronco, el gigante de América. Digamos entonces que, como lo dice las redes sociales, la página de internet, más broncos que nunca, más broncos que nunca entonces, ¿no? Estos broncos, ¿a dónde se dirigen entonces? A donde nos lleven las salas que la gente le ponga a nuestras canciones, hacia allá nos dirigimos, ya tenemos la fortuna de estar prácticamente en todos los países de Sudamérica, todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, todo. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Lo que tal vez vamos a luchar es para seguir permaneciendo ahí y estar de pie ahí, eso es lo importante, porque obviamente estamos en otros tiempos diferentes, turbulentos, podríamos llamarle un poco raros, en las cuestiones del ambiente musical, de la música, del artista, del espectáculo, es tan diferente hoy, que hay que tener la fortaleza para estar en estos tiempos y seguir haciendo lo que te gusta hacer y seguirlo defendiendo, que es lo más importante de todo, ¿no? Mi querido Ramiro, ¿de qué estaban hechos los grupos? Porque en la actualidad ustedes siguen vigentes. Hace más de 20 años yo tuve la oportunidad de estar en uno de... Fui como cualquier mexicano a disfrutar de un baile y en ese baile estaban Temerarios, estaban ustedes Bronco y Tigres del Norte, creo que Caminantes todavía. Esos cuatro, estamos hablando de cuatro referentes, Caminantes sigue vigente, pero con una situación muy complicada. Pero ustedes tres, Bronco en su momento, Tigres y Temerarios, bueno, ¿de qué los hicieron? Porque en ese entonces aparecieron muchos grupos, apareció el género de la música grupera y muchos grupos desgraciadamente ya no continúan con ese trabajo que ustedes todavía mantienen. ¿De qué está hecho? ¿De qué se hizo José Bronco? ¿De qué se hizo el gigante de América? Yo creo que, como tú dices, vimos muchos grupos pasar, muchos grupos tienen el éxito y después se enojan. Ya cuando tienen el éxito se molestan entre ellos porque tal vez alguno gana más que otro, cualquier cosa. Problemas que existen como si fuera una familia. Y yo pienso que nosotros estamos enamorados de lo que hacemos. Sin duda alguna, si no estás enamorado de tu trabajo, pues en cualquier momento lo puedes votar, lo puedes dejar. Y nosotros tenemos ya muchos años dedicándonos a lo mismo y seguimos de pie, seguimos intentando tener más éxitos, ponerle más éxitos a nuestra carrera. Y eso nos fortalece, nos sentimos muy felices con lo que estamos haciendo. Pero sin duda alguna tienes que estar enamorado a lo que haces. Y los demás grupos que se fueron y que unos quedan y otros están deteriorados y todo eso, es porque yo creo que a lo mejor les falta lo que tiene mi compadre. Muchas ganas de trabajar. Esa es la diferencia. Hay dos tipos de artistas. Aquel que lo hace por vanidad, porque dice que bonito el ambiente del espectáculo, autógrafos, mujeres, dinero, lo que quieras. Si es que llegas a tener un poquito de éxito, si no es así, pues ahí vas a estar entre el montón. Y que ese artista en las primeras de cambio, en los primeros fracasos, cuelga la guitarra, se cansa y se la ha provencido. Y estamos aquellos que estamos enamorados a ciegas y que sin tener la necesidad ya ahorita de andar en las carreteras, en los aviones y todo, aún andamos aquí con la ilusión de seguir conquistando a la gente con música. Nosotros podemos irnos a casa tranquilamente. Ni a nosotros ni a nuestros muchachos les ha de faltar un pan que comer, con todo lo que el público nos ha arreglado. Pero existe ese amor. Ese amor que no concibe la vida sin él. El público es como una novia a la que hay que acariciar todos los días de diferentes maneras para tenerla contigo. Porque si no, pues se va con otro. Es como todo en esta vida. A lo que voy es a esto. Los que estamos enamorados a ciegas, sin pensar qué va a pasar, sino que seguir luchando por algo en lo que querés, somos los que permanecemos de pie. Y los otros artistas, en la primera de cambios, la primera tropezada, el primer fracaso, bye, esto no es para mí. Y nosotros soportamos terremotos, sacudidas de la vida, lágrimas, fracasos y disfrutamos también la gloria que la gente nos ha arreglado y los éxitos. Caramba. Extraordinaria, pues, significado nos ha advertido, Lupe Ramiro, de lo que es la vocación. Simple y sencillamente hay que tener vocación en la profesión que tú desempeñes. En cualquiera. Y Bronco y el gente de América siempre entonces tuvieron vocación. Corazón. Amigos, quienes en este momento sintonizan la frecuencia del 1410 AM, La Más Perrona, estamos platicando, estamos charlando. Tenemos hoy, aquí en los estudios de NRM Comunicaciones, en los estudios emblemáticos de XEBS 1410, a Javier Cantún, a Pepe y René Esparza, a Ramiro y José Guadalupe Esparza. Exactamente. Ellos son nada más y nada menos que... ¡El gigante de América! Más broncos que nunca. Exacto. ¿Siguen radicando todos en Monterrey, Nueva York? Monterrey, ¿no? Así es. Fíjate que hablando de Más Broncos que Nunca, alguien asumió el apelativo de ustedes, ¿no? Ahora se proclama el nuevo gobernador. Así es. ¿Nunca le pidieron derechos de autor? No, no, no. Pero está registrada la marca, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Sí, a lo mejor la gente que tiene la marca la tiene específicamente como nombre artístico. Ajá. Tal vez no como apodo o algo. En este caso, este hombre, inclusive cuando ganó, yo recibí Twitter de todo Latinoamérica. ¿Ah, sí? Felicitándome a mí. Pensando que yo era el gobernador. La verdad, es interesante. Yo creo que nuestro nombre tiene mucha fuerza, tiene mucha personalidad para hacer tantas cosas que hasta los políticos a veces adoptan nuestro nombre, ¿no? Exacto. Sí, los políticos nunca han sido originales. Nunca, nunca, nunca. Espero no agraviar a nadie. Pero no somos políticos. Nadie tiene aspiraciones políticas. Pero como quieran, está bien que lo agarren. Ya hemos estado en cierre de campaña de muchos presidentes de la República, de aquí, de Salinas de Gortari, de Sevillo, en Monterrey, inclusive en el extranjero, de Paraguay. Acabamos de cerrar cierre de campaña de Evo Morales en Bolivia hace un año, que se religió y ganó otra vez. Todos esos caminos los hemos andado recorriendo nosotros, gracias a las salas que le ha puesto a la gente a nuestras canciones. Platíquenme un poquito. Han estado, pues bueno, como invitados en cierres de campaña. ¿Cómo ven la situación de nuestro país? No, no hablemos de política. ¿Cómo ven ahora? ¿Cómo ven ahora? No vamos a hablar de canciones. Es complicado. ¿Cómo? ¿Qué opinas? Meternos en temas que a lo mejor no conocemos tanto, simplemente así superficialmente. Como cualquier ciudadano. Vemos que la gente ya está un poquito cansada de lo mismo y por eso han pasado sucesos como ese del Bronco en Monterrey. Fue un suceso mundial. Entonces yo le augurio a este hombre que si es un buen papel, lo cual está en chino, que lo haga. Y si lo hace, aplausos. Este, va a cambiar todo en México porque de seguro que ya nadie va a creer en los partidos básicos de siempre, los que todos conocemos. Pero pues en fin, lo nuestro gracias a Dios que nosotros somos más músicos que otra cosa. Y ahorita escuchamos a Pachurradita, el primer punta de lanza del primer, de nuestro nuevo disco que hace mucho que no sacamos nada nuevo. Y para que la gente esté pendiente que a primera semana, segunda de septiembre lo tendremos ya en el mercado. Retomamos otra vez la música infantil con un tema que llamamos superhéroe. Hay que estar actualizado con los niños que les gusta el Iron Man, que les gusta el hombre araña. Las niñitas quieren ser la princesa Sofía, la doctora Juguete. Ya es otro tiempo hoy. Y hay que hacerles a los niños música de esa, lo cual siempre nos ha favorecido porque gracias a eso recordarán el Chevy de Chocolate, Castilados, Xochemán. Tenemos gente muy joven en nuestras presentaciones. Retomamos otra vez el mariachi, cosa que no es nada raro en nosotros. Un tema que se llama Dios mi caballo viejo, que viene con mariachi. La música norteña, la música romántica, la música tropical. Yo creo que vienen varias sorpresas ahí que la gente no imagina. Y que estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y ya queremos, tenemos la sensación, la adrenalina, de ver qué va a pasar con la gente cuando escuche esa música. En ese disco vendrá precisamente el tema de ese amor, la palabra que escuchaste ahorita con los muchachos. Y apachurradita, obviamente. Oye, mencionabas que viene en el material discográfico un tema de corte infantil. ¿Tú lo interpretas? Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de cositas. ¿Qué historia cuenta? Mira, habla un poquito, y eso viene a colación precisamente, de que me inspiraron precisamente mis niños, mis nietos, porque ya estoy en esa etapa. De que para ellos uno es un superhéroe. Uno lo puede todo, según ellos. Y uno se siente contento de que tengan ese calificativo para ti. Y se me ocurrió hacer la idea. Bueno, podrá ser muy Superman y podrá ser muy el hombre araña, pero yo soy el superabuelo que vuelo, sí, pero bajito, y ese tipo de cosas. Como dejar a los niños, como dejar a los niños aún en su mundo de fantasía, de superhéroes, y yo como terrenal, como ser humano normal, convertirme en un superhéroe para ellos, de carne y hueso, tal como estoy aquí. Y a mí me surgió esa idea de actualizar más los temas infantiles. Y obviamente con ese tesoro de criquiripos es invaluable, pero tenemos que estar con las cosas actuales hoy, ¿no? ¿Podemos escuchar un fragmento, una estrofa? Bueno, no lo recuerdo muy bien, porque dice que habla de que, mis niños, ustedes piensan que yo soy un superhéroe. Y inclusive que dice que hasta me parezco a Julque, porque ahora ya estoy comiendo muchos vegetales verdes. Pero no logro convertirme en hombre verde. Así algo así dice la canción, ¿no? O sea, esta melodía, Guadalupe, nace viendo a tus nietos. De ellos, de ver cómo se enajenaban con los superhéroes en su edad de cuatro o cinco años. Y que, según ellos, yo lo puedo todo, yo soy un superhéroe. Es la mentalidad de los niños que tienen de sus papás y de sus abuelos, porque son los que los salvan de los regaños de los papás y esas cosas. Es una etapa muy bonita, pero quisimos ponerle así, simplemente, superhéroe. Y que la historia esté dentro de ese nombre, ¿no? Caray, como buen líder del grupo nos dejas con la sensación de, pues, ya escucharlo bien, ¿no? Claro. Pero bueno, seremos pacientes para que con el tiempo y el destino podamos escuchar superhéroe en su momento en esta nueva producción. Y pensamos inclusive hacerlo en el video, también en dibujos animados, lo cual no es nuevo para nosotros. Sí, claro. A Bronco le puede costar mucho trabajo hacer cosas que no haya hecho ya. Lo único que no hace Bronco es hacer lo que hacen los demás. Que está de moda esta música, vamos a grabar esta. Que está de moda esta otra, no. Eso sí, nunca lo hemos hecho. Siempre hemos defendido mucho nuestra esencia. El estilo. Y tal vez eso es lo que hace la diferencia y eso nos hace ser un grupo diferente, un grupo iluminado por Dios, que puede ir por cuatro caminos diferentes, música norteña, romántica, tropical e infantil. Y por los cuatro caminos la gente nos ha aceptado, ¿no? Fíjense, amigos del auditorio, quienes nos ven ahorita a través de Periscope. A propósito, póngale corazoncito así, póngale me gusta o like o corazoncito a esa transmisión que estamos generando a través de Periscope. Aquí están los muchachos, aquí está la nueva generación, aquí está el gigante de América. Ustedes se inclinaron por la música norteña como estilo, pero hace más de 25 años, José Guadalupe Esparza, Ramiro, llegaron a esta frecuencia, éramos Radio Sinfonola, la estación del barrilito. Claro. ¿Te has de acordar, mi querido José Guadalupe? Claro, claro. Y traías, lejos de definir el estilo, los temas de mariachi, la música ranchera. Bueno, en esa etapa en la que tú decías ahorita que nos despedimos y que tuvimos una retirada, una ausencia de escenarios, pues yo aproveché para hacer algo también de mis sueños, de un día vestirme de charro y acompañado de un mariachi. Y me di ese gusto por más de tres, cuatro años, estuve viajando por toda Latinoamérica vestido de charro. Tal vez no tenía la promoción y esa presencia radial como un Vicente Fernández o eso no, pero yo creo que me arropaba mucho la carrera de Bronco y me di ese lujo de hacerlo. Amo la música ranchera, soy un fan total de don Antonio Aguilar, que tuve la fortuna de ir a despedirlo en su último día. Caray. Era tanto mi fanatismo por él, un hombre que me inspiró muchas cosas dentro de lo que es la música y por eso recuerdas tú eso que yo venía con esas propuestas. Con esa idea. Ustedes son un referente de la música norteña. Si hablamos de la música de mariachi, ¿quién está atrás de Vicente Fernández? ¿Quién se va a quedar? ¿O quién le sigue? Está Pedro Fernández, ciertamente, pero alguien con ese peso. Desde mi punto de vista, Ramiro Guadalupe, ¿quién podrá en algún momento decir yo puedo aspirar a lo mucho que hizo Vicente Fernández? ¿Quién está detrás de la obra? Sin duda alguna, ahorita podríamos decirlo que no hay quien haya atrás, ni siquiera a sus hijos. Porque Alejandro canta pop, canta otra música, pero alguien, un charro que cante el mariachi siempre y que su carrera ha estado basado en eso toda la vida, difícilmente vuelva a suceder y me da pena, no quiero pensar que vayan desapareciendo nuestra música mexicana tal como es el mariachi. Y podrá haber mucha gente con mucho talento, pero enorme, que no le quepa en la piel, pero hoy los tiempos han cambiado. Hoy pareciera que el éxito tiene precio. Entonces, es difícil alguien que tenga mucho talento y no tenga la suficiente solvencia para que la gente le conozca y sepa y lo valore. Hoy es un poco diferente a los tiempos, ¿no? Sí, porque estamos cubiertos desde el… Hablando del género norteño, estamos cubiertos. De manera estratégica, Ramiro, ustedes como líderes pensaron en darle seguimiento a este proyecto y aquí está la nueva generación, aquí está la nueva sangre, no pasen otros géneros. Nosotros seguiremos haciendo música con mariachi, pero de ningún momento. Sin abandonar el estilo. Pretender llegar a una competencia con Vicente en lo que ha hecho, lo que él ha hecho, yo creo que es invaluable. No hay quien lo pueda hacer, al menos por lo pronto. Nosotros lo hemos hecho eso toda nuestra vida, por el gusto, por el amor que le tenemos al mariachi, combinado con los instrumentos de nosotros, no solamente el mariachi, solo son parte de las variaciones que podemos darle a nuestra música y que la gente no lo va a ver raro porque ya ha escuchado música con mariachi con nosotros, ¿no? Claro. Antes de irnos con música, permíteme, Ramiro, Guadalupe, con todo respeto hablar con los muchachos. Javier, René, Pepe, ¿cómo se da tu integración al Gigante de América, mi querido Javier? Sí, bueno, yo tocaba con René y con José en un grupo que se llama Trotamundos. ¿Qué género tocaban? Pues, pues, era igual norteño, grupero, pero un poco más diferente, ¿no? Así con muchas fusiones musicales. Algo versátil. Dentro de la música norteña hay algunos experimentos. Trotamundos era un grupo inédito dentro de la música norteña. Claro, claro. Ustedes tres trabajaban en conjunto. Así es, y por las circunstancias que pasaba la agrupación, el retiro del señor Javier, cuando se empezó a enfermar el chochemán para descanse, se nos hizo la invitación de venir a, bueno, la invitación aquí a las filas del Gigante de América y pues empezamos ahí poco a poco, ¿no? Gracias ahí por, a toda la gente que nos fue aceptando, al señor Grupo Espacio de Ramiro Delgado también por el darnos el apoyo, ¿no? Y como buenos pilares siempre estando, dándonos toda la confianza, ¿no? Ahí con toda la gente y de estar, pues, siguiendo la música de Bronco, ¿no? Algo que nosotros crecimos desde pequeños con ello y es algo que nos gusta y lo hacemos con mucho orgullo, ¿no? Caramba. En tu caso, mi querido Javier, a lo mejor la presión no era tanto. No es el caso de Pepe y de René, porque finalmente ustedes estaban en las giras con el papá. Sí. Y el papá cantando y echándole el ojo a los chavos. Mira, ya se fue para allá, agárrenlo, ¿no? Y él cantando, ¿no? Y se bajen lo de los bafles. Efectivamente así era. Bájenlo de los bafles que… Y de repente ya no se escuchaba el sonido, ¿no? Es que René jaló los cables. Ya desconectó el audio, ¿no? Y ni cómo echarle la culpa. No, como dices, sí, tuvimos mucha fortuna de que prácticamente nuestras vacaciones era irnos de gira con ellos. Claro. Entonces, mi hermano y yo, a lo mejor mi hermana fue la que, pues, a lo mejor sí tuvo un poquito más de ausencias con mi padre que nosotros, porque, pues, aparte por ser hombres, pues, teníamos más esa facilidad de poder treparnos al autobús e irnos de gira con él. Y sí, desde muy chiquillos, ahí me acuerdo yo que nos acomodaban en la batería de Choche, ahí en la tarima, y estábamos sentaditos, ahí donde nos pudiera ver. Y en ese entonces se acostumbraba mucho, en las giras de Bronco, mi papá invitaba al público infantil, a la gente que traía a sus hijos, por la misma masa de gente que había en los bailes, los tributos que se hacían ahí con la gente. Bronco siempre invitaba a toda la gente. Entonces, parte de la escenografía era ver un resto de ahí de niños atrás en los escenarios, y luego ya al terminar el concierto, y ahí va cada uno de los papás a recoger al niño, ¿no? Y entonces, todo eso lo vivimos nosotros, nos tocó vivirlo ahí detrás de los escenarios. Ahí empezó nuestro gusto, nuestro amor, empezamos a agarrarle el amor a esta carrera. Empezó ese sueño de algún día poder ser como tu padre, el pisar sus botas, el estar en sus mismas botas, el poder interpretar temas ante masas de público. Y no pensábamos que ese sueño se nos iba a cumplir, y aparte, compartirlo, ese sueño con mi papá. Nunca imaginábamos que un día íbamos a estar a un lado de él, interpretando toda esa música con la que crecimos nosotros, y que ahora nos dé la oportunidad, que nos comparta esa música, que nos comparta ese público, que nos haga sentir parte de, por decir, de estos 35 años, que obvio no los vivimos nosotros en el éxito que ellos tuvieron durante toda esta trayectoria, pero el de parte de ellos hacérnoslo ver como compartido con nosotros, que nosotros también estemos arriba dentro de esos 35 años, pues para nosotros es algo que apreciamos y que valoramos muchísimo. En tu caso, Pepe, no les dio miedo. No les dio miedo cuando… porque no iban a ser contratados por una agrupación X, y a lo mejor no funcionaban como integrantes. Ah, bueno, pues renunciamos. Y no les dio miedo el que en algún momento quien les estaba delegando la responsabilidad y la oportunidad era el líder del grupo, o los líderes del grupo, y aparte tu padre. Claro. No lo pensaron José Guadalupe Esparza, imagino que en padre dijo, piénselo bien, chavos, porque esto no es juego. Claro, claro. Pues bueno, yo creo que a lo mejor estaba un poco el temor de cómo nos iba a recibir el público. Musicalmente, pues no era tanto el temor, era más la adrenalina de querer estar en la agrupación hoy, porque, bueno, la música de Bronco es la música con la que crecimos, la música que llevamos en la sangre, la música que sabemos hacer desde chavitos, que desde que empezamos a aprender a tocar un instrumento. Entonces, por ese lado no teníamos dudas. Por lo menos se sabían las canciones. Sí, claro. Por lo menos ya se las sabían. Y yo creo que por lo mismo también se nos hizo la invitación. Yo creo, mi papá siempre lo ha dicho, aquí no hay juniors, aquí no hay, ah, sí, porque eres mi hijo, órale, te voy a meter aquí. No, tiene que haber herramientas, tiene que haber talento, tiene que haber algo. Si no, no. Papá, yo creo, él nos va a proteger, nunca nos va a aventar al matadero sin tener las armas necesarias. Claro. Y, pues, bueno, yo creo que era ese temor de cómo nos iba a aceptar la gente, porque Bronco, a diferencia de muchas agrupaciones, Bronco siempre ha sido un grupo que el público tiene bien identificado a los cuatro integrantes. Sí, claro. Toda la gente conocía a Choche, a Javier, a Ramiro, desde luego a mi padre. Este, y de repente, como que de la noche a la mañana, a ver ahí otros tres integrantes ahí desconocidos, oye, estos, qué onda, ¿verdad? Ese era el temor, a lo mejor en un principio. Este, pero bueno, yo creo que también nos cobijó mucho el hecho de ser sangre de Esparza, ser parte de la familia, este, nos ha cobijado mucho y la gente a lo largo de estos, ya llevamos tres años juntos, este, a lo largo de estos tres años la gente poco a poco nos ha ido aceptando. Y yo creo, bueno, ahorita, a la fecha, ya no es tanto esa pregunta, porque ya no están los demás, y ahorita ya poco a poquito la gente ya nos ha ido reconociendo en la agrupación. Este, pues bueno, nuestra tarea es seguir haciendo la música del Gigante de América, y ante todo, con mucho respeto para todos los fans. Amigos que están escuchando esta transmisión, estamos en nuestra zona de relajamiento, aquí en NRM Comunicaciones, tenemos un área de esparcimiento, de relax, para, este, volver a las, a la oficina y a las actividades diarias de transmisión. Jugamos futbolito, hacemos caminadora, tenemos bicicleta, en fin, ping pong, lo que sea, o bien nos venimos a disfrutar de un cafecito. Y entretenido están mis amigos del Gigante de América con el futbolito de mesa, no sé cómo va el encuentro en la primera intervención. Quedaron empatados mi querido Ramiro, ¿no? ¿Cuánto Iván? Sí, vamos empatados. Pero, siguen empatados, siguen empatados. Pero seguimos ahorita jugando. O sea, bueno, pero el marcador, ¿cuál es? ¿Ahorita? Perdón. ¿El marcador? Dos, dos. Dos, dos. Oye, reñido, reñido, buenos para el futbolito. Y estábamos escuchando en este regreso de transmisión uno de los éxitos de Bronco, del Gigante de América, y me encuentro con un disco que un compañero, cuando le dicen, el llamado de trabajo es hoy aquí en NRM Comunicaciones, te toca ser el encargado de la transmisión, el responsable de la transmisión de esta entrevista, dice, caramba, yo tengo un disco que tiene... 1991, hermano, dice aquí en la portada, el disco Salvaje y Tierno, y le dije, oye, te lo firmaron en ese entonces. No, lo vieron ahorita los muchachos. Este disco, le voy a pedir a nuestro camarógrafo en producción y Periscope que en algún momento puedan enfocarlo. Creo que les movió emociones. Sin duda alguna, yo creo, nos hace recordar nuestro camino andado a tus compañeros. Y una época hermosa, cuando existían esos discos de acetato, del LP famoso. Y la verdad, fue maravilloso eso. Imagínate, para traer 100 discos de estos aquí en una maleta para promoción o lo que sea, era un circo de verdad. Pero sí nos trae la nostalgia, nos recuerda a nuestros pasos andados. Hoy mandas un sencillo a una emisora y lo mandas por correo en MP3, en Sonido WAP, en fin. Y ahí mandas, si quieres, toda la colección, ¿no? Toda, toda. Y antes, como dice José Guadalupe Esparza, pues tenías que traer este tipo de materiales para la promoción. Señor programador, escúchelo. Deme oportunidad. Por favor. Por favor, escúchelo. Sí, 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 mire, yo creo que con zapatos de tacón, yo creo, considero que va a ser un trancazo, ¿no? Así es. No, no, y algunos programadores, no. O libros tontos, este, en fin. Todo el trabajo, todo el trabajo que tenía que hacer. Este, este es un fragmento, un pedacito de la historia del Gigante de América. Y esta historia se sigue construyendo. Hoy, pues, aparte de conocer, me decía un compañero, ¿quién no ha bailado en las fiestas con zapatos de tacón? Quién no ha cantado, este, todos los éxitos que han generado ustedes. Mi amigo Bronco, hoy apachurradita. Así es. Es el tema que dice, aquí está Bronco, más salvaje, más broncos que nunca. Si sentimos que eso puede ser un par de aguas, ahorita hay mucha música muy bonita, hay modas muy parecidas, que de repente podemos decir que falta un poquito de identidad entre el artista y pienso que de repente aparece esto entre toda esa música. De alguna manera puede llamar la atención y es una manera de seguir un camino que no hemos dejado de andarlo y que la gente sepa que más broncos que nunca andamos en ese camino todavía con un disco bajo el brazo, como cualquier grupo que empieza y que todavía tiene ilusiones de conquista, quizá lo ya ha conquistado, pero vamos por más y eso es lo que nos mantiene con esa energía de los retos que nos ponemos enfrente del camino. Yo creo que la sangre nueva es determinante su presencia para lograr lo que pretendemos nosotros. Detrás de cualquier producto, detrás de una marca exitosa, siempre hay un productor, alguien que genera las ideas, alguien que genera los contenidos. Entonces, Homero Hernández, fue un productor que en algún momento, ayúdenme, no quiero equivocarme, Ramiro, a José Guadalupe, fue parte relevante me parece en la historia de ustedes. Hoy, ¿quién es el productor de esta faceta en el Gigante de América? Bueno, Homero Hernández nos dejó muy pronto, pero nos dejó encaminados y de ahí pues tomamos la batuta nosotros mismos con lo que aprendimos de él. pero aquel hombre hacedor de ideas también se va desgastando con el tiempo y nosotros, por ejemplo, somos honestos y dijimos, bueno, tenemos tantos años ya tocando, haciendo arreglos, nos vemos de repente vernos repetitivos en ideas de nuestras músicas y hemos dejado la responsabilidad hoy a los muchachos para que le den ese toque actual, en sonido, en estilo, pero sin perder la esencia nuestra. Es lo único que nosotros hemos pedido y ellos lo saben. Entonces hoy, de alguna manera, nuestros productores son ellos, José va al frente musicalmente hablando, aportando ideas, René, Javiercito también, y también nosotros, pero yo creo que un gran porcentaje ya la responsabilidad ya es de ellos. A veces dicen, papá, esto me gustaría que le hiciéramos así, a Ramiro me gustaría que le hicieran acá, la voz, papá, aquí no se te entiende, tienes que hacerlo con más dicción. Y es maravilloso hoy estar en manos de gente que te quiere, gente que conoce lo que amas y que les has enseñado a amar también esto mismo. Por eso estamos nosotros bien tranquilos, porque no nos salieron con arreglos así totalmente exagerados, donde nos podríamos perder musicalmente hablando y perder nuestra identidad, que es lo más importante de no hacerlo. Yo y los productores podríamos llamar lo que son los muchachos jóvenes. Pero bueno, finalmente ese legado, esa responsabilidad, la delegaron a ellos, pero finalmente el visto bueno, el que dice, ok, me gusta tu idea, lo hace. Yo te lo juro, porque si a mí yo le digo a José, José mira, aquí está mi canción, escúchala, la letra, aquí está la tonada, hace el arreglo. Y luego sale con algo que me asusta y que no me llama, yo le digo, ¿sabes qué? Me dijo, no, mejor así déjalo, déjale, sigo haciéndolo yo. Pero hemos tenido la fortuna de que nos gusta lo que están haciendo, porque si no fuera así, no lo aceptaríamos. Nos gusta que tenga ese toque de modernidad, tal vez los arreglos un poquito diferentitos, pero sin perder ese ritmo, esa carencia, que necesitamos que el estilo de Bronco siga enamorando a la gente. Y mientras no se pierda eso, los arreglos para nosotros es importante. Por eso somos honestos en decir el ok, el visto bueno a lo que los muchachos hacen. Y a nosotros nos gusta hacerlo, porque sentimos que estamos haciendo algo diferente sin perdernos, sin perder nuestra identidad. La historia del gigante de América de Bronco, ahí está. Es la misma historia, pero hoy se ven y se escuchan diferente. Es lo que entiendo, ¿no? Es la misma historia, pero hoy con las ideas en imagen y en contenido. Y eso, bueno, pues tiene que traerte, lo que están buscando, Ramiro, nuevas, nuevos fans, nuevos radioescuchas, en nuestro caso, en el caso de ustedes, gente que diga, oye, qué bien toca este grupo. Es lo que están buscando, ¿no? Las nuevas generaciones, por supuesto. Exacto. Sin duda alguna, yo creo que lo estamos consiguiendo, porque ahora con la presencia de los muchachos nos damos cuenta en los conciertos donde estamos, pues hay mucha gente joven. También hay gente adulta como nosotros, gente de varias generaciones, se juntan en nuestros conciertos y eso no es fácil, porque la verdad no es fácil juntar diferentes generaciones en un solo concierto. Sí, siempre se distinguieron por ser un grupo familiar. Siempre, en algún momento, sus canciones tenían esos matices. Le llegaban a la familia canciones infantiles como las que vamos a encontrar hoy, canciones románticas, canciones de todo tipo. Me imagino que esa esencia se mantiene. Siempre nos hemos preocupado por hacer canciones que realmente se queden. Por ejemplo, hablamos de un Libros Tontos. Caray. ¿Quién no va a pasar, quién no hemos pasado o va a pasar, tarde que temprano, por esa etapa de la vida de la escuela? Cuando empiezan los primeros enamoramientos. Sí, claro. Cuando uno estudia es por estar pensando en ella o en él. Entonces, esa canción va a quedar por la eternidad, porque siempre habrá un salón de clases en la vida de todo ser humano. Buscamos ese tipo de cosas nosotros en nuestras canciones. Y lo que ustedes han hecho, Ramiro, José Guadalupe Esparza, es para toda la eternidad. El destino se construye a diario, quién sabe qué va a pasar en un futuro, pero la música de Bronco, la música del gigante de América, va a ser para toda la eternidad. La música de ustedes sí que va a quedar. No es cebollazo, no es de verdad parafernalia, de verdad se los digo. Me he dedicado a esto durante algunos lustros y considero que con la sangre nueva de ustedes, René, Pepe, mi querido Javier, la herencia ya está hecha, la música ahí va a quedar. Ahora le toca a ellos seguir construyendo esta historia. Así es, es un reto bastante ambicioso, pero creo que vamos por un buen camino, sin duda alguna, el ver un Bronco rejuvenecido, reenergetizado, con la presencia de los potrillos, que no son ninguna persona extraña al público, son parte de nosotros. Entonces yo creo que eso nos da la confianza de seguir caminando, de seguir haciendo con amor lo que hacemos. Me parece perfecto. Y con amor, amigos, estamos llegando a la etapa, pues a lo mejor no tan agradable, apachurradita. Sencillo que se está promocionando. ¿Cuáles son los planes de este corte, Ramiro, Guadalupe, muchachos? No sé. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar en cuestión de promoción para que la gente ubique muy bien este tema? Bueno, primero que nada, como también toda la gente que nos está viendo, se ha dado cuenta que hemos reactivado a la agrupación en cuestión de estar en medios de comunicación. Hace mucho que el grupo no tenía ese acercamiento, tanto con gente de prensa de tele como en radio. Y pues es la idea ahorita, nos van a estar viendo ahí por muchos lugares, reactivándonos en radio, reactivándonos en tele, en videos. Si Dios quiere, a lo mejor a finales de este mes, vamos a estar ya grabando lo que es el video de Apachurradita. Viene mucho trabajo, gracias a Dios, con este Tour 35. Nos lo llevamos para Bolivia. Comenzamos allá una gira en octubre. Y en noviembre también para Estados Unidos. Y desde luego que en noviembre comenzamos aquí en México, en Monterrey, Nuevo León, el 7 de noviembre. Comenzamos ya esta gira de Tour 35. Es un show, es un concierto, el Tour 35, porque mucha gente a lo mejor cree que es lo mismo, que está acostumbrado a ir a un baile masivo o algo así. Estamos tratando de hacer algo más diferente, que la gente pueda ver a un bronco, a un gigante de América como nunca lo había visto. También en los lugares donde vamos a presentar los shows, pues ya son lugares más como que en concierto. Y lo estamos haciendo así para tratar de también tener más interacción con el público, con la gente. Y desde luego que con una producción de primera que está acostumbrada la gente a ver así el grupo. Y pues bueno, ahí les hacemos la gran invitación, que se metan a broncoesbronco.com. Ahí viene toda nuestra gira, los lugares donde vamos a estar. Y también vienen ahí los enlaces de algunos de los lugares donde vamos a estar, donde también pueden comprar ya sus boletos por vía internet y todo eso. ¿Van a ser entonces ya conciertos más exclusivos en este caso? Sí, vamos a estar mezclándolo. No podemos dejar también... Fernando, con otros grupos, pero también habrá presentaciones donde nada más ustedes. Exactamente. Ok, ok, ok. Perfecto. Digo, es más agradable. Y además siempre nos malacostumbraron Ramiro y José Guadalupe Esparza. Los muchachos eran muy generosos en sus actuaciones. De repente decían, oye, pues ya amaneció y seguían tocando, ¿no? Así es. También nos gustaría invitar a la gente que hoy estamos en otros tiempos, tiempos de redes sociales. Mi Twitter, para que me sigan, es arroba bronco rupe, para que nos siga así, seguir en contacto contigo. Me parece perfecto. Ok, el mío es arroba bronco ramiro. ¿Y sí generan información? Por supuesto que sí. A cada ratito. Nosotros mismos. Ah, oye, eso es genial. Y por supuesto, Pepe, tú también. Claro que sí, mi Twitter, arroba bronco José Adán. Todo el tiempo estamos compartiendo información con todo nuestro público que nos sigue. Invitamos a todos los que aún no lo hacen a que nos sigan a todos. Este, compartimos los momentos que pasamos en las giras, los días de promoción, cuando estamos aquí con ustedes, con todos los medios de comunicación. Este, los momentos divertidos que pasamos ahí en el camino. Este, nuestros ensayos. Este, mucha información que compartimos con todos. Y pues, ahí para que nos siga todo el mundo. También el Twitter de mi compañero. ¿Y Javier? Sí, el mío es arroba bronco Jau. Y queremos ahí también recordarles a toda la gente, ahí que el Tour 35 empieza ahí en Monterrey, el día 7 de noviembre, ahí en un auditorio ahí muy importante en Monterrey. Sí, nombre de banco, ¿no? Sí. Sí, sí, ya, ya, ya. Estamos entrando. Y el mío es arroba bronco René, ahí también para que nos sigan. Y este, y pues bueno, ahí que toda la gente se meta a broncoesbronco.com, ahí vienen los enlaces para todas las redes oficiales, porque hay muchas redes ahí que han estado utilizando el nombre y la agrupación y nomás le ponen ahí una que otra foto y ya. Claro, claro. Pero sí, se meten a broncoesbronco.com, ahí viene el enlace para el Twitter, para el Instagram, para Facebook, todo. Ahí está, ahí están los enlaces que son los oficiales de esta agrupación. Pues apachurradita, esta expresión que nos describe la canción de querer tener a alguien, así los tuvimos el día de hoy, apachurradito, los tuvimos aquí apapachados en el micrófono del 1410, Ramiro, José Guadalupe, mi querido Javier, René, Pepe, gracias por darnos la oportunidad de seguir escuchando todavía más y más de la historia musical del gigante de América. Esta es su casa, es parafraseando, esta es su estación de radio y cuantas veces sea necesario, aquí los tenemos. Nos vamos a ir con, ¿qué canción? Apachurradita. Bueno, pues vámonos entonces. Vámonos entonces, amigos, muchísimas gracias por seguir esta transmisión especial que genera 1410 AM, La Más Perrona. Gracias a la gente que nos escucha en diferentes partes de la república, en el mundo, a través de www.lamasperrona.com.mx. Gracias por esos corazones que fueron en cantidad infinita a la transmisión de Periscope que generó esta emisora y los dejamos aquí. Que ellos presenten, por supuesto, Javier, Pepe, René, Ramiro y José Guadalupe Esparza. Ellos son... Los gigantes de América. Los más broncos que nunca y desde La Más Perrona, apachurradita. Muchas gracias, amigos. Sigan en transmisión con el 1410 AM, La Más Perrona. Encendemos tu radio con la música más perrona. 1410 AM